¿Qué es ahora? Estamos al aire. Listo, muy bien, bueno. Arranco de nuevo dándoles la bienvenida y un agradecimiento por conectarse a esta charla digital. Mi nombre es María Paula Martínez, yo soy profesora del CEPER, del Centro de Estudios en Periodismo, aquí de la Universidad de los Andes, y voy a estar en este espacio, muy complacida, acompañada por Pérez Ortín, amigo a quien admiro, y agradezco a sus once de la noche desde España estar aquí con nosotros, con nosotras para conversar, hoy vamos a hablar de periodismo, y ya voy a dejar que Pérez se pueda también él mismo presentar y contarles un poco de quién es, y que podamos por la próxima hora, que será entonces la hora de la magia, antes de las doce de España, para hilar esta conversación alrededor de la innovación, que creo yo que es un concepto difícil, extraño, no tan fácil de definir, y que haremos entonces nosotros el intento de llegar a tal vez algunas de las formas o de las maneras en las que se puede entender lo que significa ese postulado que está en el afiche que ustedes vieron para esta charla, que se llama Periodismo de Innovación. Así que hola Pera, bienvenido a este espacio, están conectados aquí estudiantes de la universidad, personas que quieren hacer la maestría en Periodismo, estudiantes de mi clase de Comunicaciones Ciudadanías, y otras interesadas en tal vez convertirse pronto en periodistas. Buenas noches. Hola María Paula, hola María Paula, hola a todos, a todes, a todas, espero que estén muy bien, les saludo desde la noche, una noche primaveral en Barcelona, y les envío todos mis abrazos, mis cariños, y como siempre, a esa Colombia que considero mi casa, porque así me tratan cuando llego para allá, y a todos ustedes que considero mis hermanos, porque siempre me hacen sentir como si estuviera en mi propia casa cuando estoy en Colombia. Pues eso, les saludo desde Barcelona, yo soy Pera Hortín, soy periodista, soy licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, mi especialización es la división de cine, aquí se estudia primero Periodismo, y luego te podías incursionar en alguna de las diferentes divisiones, marketing, radio, televisión, etc. Yo me dediqué, digamos, a estudiar y a trabajar en el cine y especialmente en el cine documental, y luego acabé trabajando en el mundo del cine documental que todos conocemos. Durante 15 años trabajé en uno de los periódicos, el periódico más importante de esta ciudad, que se llama La Vanguardia, en Barcelona, en las secciones de Internacional y de Sociedad, lo que llamamos los hechos de la vida, digamos, y ese trabajo periodístico se combinó también durante 10 años, trabajé en la televisión pública española, en Televisión Española, que es la gran cadena de televisión en España, en su división de cine y documentales, como periodista, y fui guionista y presentador de algunos programas de televisión y algunos programas de reportajes diversos. Pues he escrito por ahí algunos libros, he hecho diversos trabajos, pues unas cuantas pelis documentales he producido, he dirigido, he hecho también algunos trabajos de innovación audiovisual relacionados en los últimos años con los celulares, como los desiertos de Sonora, dirigido por Pati Godoy y producido por mí, y algunas otras cuestiones que supongo que, como decía María Paula antes, pues tienen que ver con eso, ese palabra, ese concepto genérico que podemos llamar innovación, difícil de precisar, pero cada día más necesario en este extraño, convulso, paradójico, contradictorio mundo en el que vivimos. Les saludo con mucho gusto y es un placer charlar con María Paula, charlar con todos ustedes, y nada, si hace falta me quedaré más allá de la medianoche de Barcelona, sin ningún tipo de problema. Muy bien, podemos extender la magia. Propongo entonces que demos inicio, yo, como te decía, he propuesto como unas preguntas, tal vez existenciales, básicas, del cliché de las cinco Ws o las cinco Ws del periodismo, que se preguntan por el qué, por el cómo, por el quién, y quiero que ese sea como el hilo de esta conversación. Por eso propongo dar inicio con el qué, y que mi primera pregunta esté enfocada a cómo definirías el periodismo, cuáles son los identificados del oficio, qué es hoy periodismo. A ver, yo creo, y lo hemos comentado alguna vez tú y yo, que es un oficio, es una profesión, es una idea compleja de definir, porque tiene un poco de todo, y en esa ensalada, que combina muchos ingredientes, uno nunca sabe demasiado bien si hay que poner demasiado, o si ha puesto demasiado tomate, cebolla, lechuga, y en esos ingredientes también luego se combinan los aderezos, las salsas. Uno nunca sabe si a esto que llamamos periodismo le pone mucho aceite de olivo, le pone mucho vinagre, le pone un poco de, no sé, imaginemos, parmesano, sal, orégano, mil de pequeños detalles que combinan todos cuando se juntan en esa especie de ensalada que podríamos llamar el periodismo. A mí, básicamente, yo creo que el periodismo se centra, desde mi punto de vista, en contar historias basadas en hechos reales, y cuando digo basadas en hechos reales, estoy utilizando esa perífrasis con una intención que para nada es cínica ni es irónica. Yo creo que, frente al cliché anglosajón, norteamericano, producido en esa supuesta gran facultad del saber, que es la Universidad de Columbia y el centro del saber periodístico, de esas cinco Ws que planteabas antes, yo, frente a esa idea, me narraría como que el periodismo es eso de contar historias basadas en hechos reales, a partir de, básicamente, tres conceptos que para mí son fundamentales. Tratar de no mentir conscientemente, y fijaros en el adverbio acabado en mi mente que estoy utilizando. A veces, y a mí me ha pasado, y a ti María Paula también, seguro, y a cualquier persona que hemos ejercido este oficio, hemos mentido inconscientemente porque nuestras fuentes nos han engañado y nos han mentido, y eso también, no hay ningún problema en asumirlo, este oficio, este trabajo a veces funciona así. No se engañan los políticos, no se engañan la policía, no se engañan los fiscales, no se engañan los abogados, no se engañan las estadísticas, no se engañan los alcaldes, las alcaldesas, no se engaña la policía local. No pasa nada por asumir eso, para mí, desde mi punto de vista. No mentir conscientemente, no engañar conscientemente. Y aquí entramos en el mismo campo semántico del valor de las palabras, pero mentir y engañar, aunque tengan relación, no tienen el mismo valor lingüístico. Mentir y engañar son diferentes cuestiones. Y vuelvo a utilizar el adverbio conscientemente, porque a veces engañamos sin querer, engañamos sin tener conciencia de estar haciéndolo. Y el tercer elemento es, para mí, fundamental, trabajar esas historias basadas en hechos reales, esas historias que combinan la realidad con la realidad, desde un punto de vista básico, para mí es un cierto rigor razonable, una cierta honestidad razonable, y una cierta veracidad razonable. Yo, en esta situación, sí me posiciono contra cualquier hipotética posibilidad de que eso de la objetividad con la que yo, por ejemplo, fui educado periodísticamente, exista. Yo creo que eso es un palabra imposible de existir. La objetividad no existe. Todo el mundo tiene ideas, todo el mundo tiene conceptos, todo el mundo tiene prefiguraciones mentales cuando escribe una pieza, por muy escéptico que trate de ser, eso de ser objetivo es imposible. Todo el mundo tiene ideología e ideas, y a partir de ahí, con esos tres grandes conceptos, y luego sumándole rigor, honestidad, y algo de sentido común, creo que podemos construir una ensalada periodística que nos quede razonablemente apetecible para definir esto que hacemos. Hablas de la verdad o la veracidad en un momento en el que le están reclamando al periodismo que se ajuste mucho más, o en un momento en el que en el contexto llaman la posverdad o las redes sociales. Si bien coincidimos muchos que el debate de la objetividad ya es casi que anacrónico, no es una meta, y hablamos cada vez más de precisamente la subjetividad de esos periodismos que tenemos a la disposición, y tal vez es más interesante hablar de pluralismo y otras cosas, quiero detenerme un momentico en el deber de la verdad y el periodismo. Hoy hay un nuevo contrato social entre ese oficio y esa búsqueda, teniendo en cuenta todas las discusiones que hay sobre las fake news y el rol que jugaríamos entonces nosotros como periodistas y los medios en ese Sancocho, para volver a nuestras metáforas gastronómicas. A ver, yo creo fundamentalmente que nuestro trabajo, pero no solo en nuestro trabajo, en este siglo XXI, que es extraordinariamente complejo, también paradójico, pero lleno de posibilidades extraordinarias, ahora os comentaré un caso concreto que llevo unos meses investigando y me interesa específicamente. Tenemos que negociar un nuevo, una nueva relación y un nuevo estatuto con eso que llamamos verdad. Es muy difícil, muy difícil asumir hoy en día esa mirada o esa idea de la verdad que tiene una visión, y lo voy a decir así con toda la fuerza que significa, calvinista, anglosajona, neoracionalista, neopositivista y naif. Quiero decir con esto cosas que son muy prácticas y os pondré un caso claro. Una vez, en Alice Springs, que es un lugar en el centro de Australia donde vive la gran comunidad tradicional de los aborígenes australianos, los primeros pobladores de la isla de Australia, los que siguen siendo los pobladores originarios de esa isla, estaba entrevistando en el Museo de los Aborígenes a un líder aborigen sobre algunas cuestiones relacionadas con el medio ambiente y con su visión de eso que significa para nosotros, digamos, en el mundo occidental, la ecología, por llamarlo con un palabra genérico. Y el señor, en una de las reflexiones, me planteó una idea que a mí me surgió dudas y le pregunté, oiga, ¿y usted cómo sabe esto? Y el señor me dijo, me lo ha dicho viento. Ok. Frente a eso, cuando tú estás entrevistando a una persona y, como ustedes mejor que yo saben, hay muchas dimensiones del saber en todos los pueblos que habitan, por ejemplo Colombia, con todas las cosmogonías, con todos los saberes, con todas las miradas, con todas las culturas, con todas las lenguas, con todas las gastronomías, con todas las maneras de relacionarse con el mundo, en un país como el suyo, yo siempre pensé, posiblemente me pudiera estar tomando el pelo o no, quién sabe, yo creo que era honesto cuando él me decía lo del viento. Pero en todo caso, ¿hay algún gringo calvinista, neopositivista, racionalista que pueda hacerle fact-checking a la entrevista de este señor? Y la respuesta es no. Hay otras cosmogonías, hay otros usos de la verdad y deberíamos igual ser un poquito más humildes aquellos que consideramos los hechos de la razón y no estoy hablando de nada complicado, sino simplemente asumir que hay unas dimensiones muy complejas de la verdad, que los datos, por ejemplo, no dicen nunca la verdad, los datos están construidos por seres humanos, están trabajados a partir de necesidades humanas, están desarrollados con ideas construidas por seres humanos. Y cuando uno dice N número de personas asesinadas por no sé qué y tal, no se puede jamás quedar uno en el dato de la persona asesinada o de cómo se ha construido ese asesinato, porque detrás de esa persona asesinada hay una vida, hay una familia, hay una mamá, hay un papá, hay unos hermanos, hermanas, bla, 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 hay vida. Yo le recomendaría mucho sobre estos debates leer las palabras y las cosas de Michel Foucault, que es un libro extraordinario, para vacunarnos periodísticamente contra muchas de las estupideces que decimos todos los días cuando hablamos de la verdad. Por ejemplo, hablo con mis hermanos y mis hermanas mexicanos hablando de no se mata la verdad matando periodistas. Mis hermanos, siempre les digo, no hay ninguna necesidad de utilizar ese palabra para defender la necesidad de que no nos mate. No hay ninguna necesidad de apelar a la verdad para que no nos mate. Podemos apelar a la vida porque es mucho más importante la vida que la verdad y porque es mucho más importante salvar una vida que decir la verdad y porque ninguna vida vale el periodismo. El periodismo no vale ninguna vida. No hay ninguna vida humana que se pueda jugar por construir una buena historia y una buena noticia. Primero eso y luego más allá en el universo de las fake news y tal. Anteayer, 9 de mayo, se celebraba en Europa la toma del Reichstag, el fin de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Alemania nazi de Hitler cuando el Ejército Rojo de la Unión Soviética toma el Parlamento de Berlín y hace caer al régimen nazi de Hitler. Muy bien, pues todas esas fotos que ustedes ven como documentos históricos del Ejército Rojo, todas ellas han sido falsificadas. No hay ninguna de esas fotos de la toma del Reichstag por el Ejército Rojo que represente un documento real porque el Ejército Rojo se encargó de decorar esas fotos en función de unas necesidades narrativas específicas. Así se construye la historia y así se participa también el periodismo. No pasa nada por asumir que esas fotos como hacían los gringos también no es un problema exclusivo. Utilizo el caso porque fue anteayer y estábamos hablando de eso con otros colegas. Gran parte de la documentación histórica está falsificada. Gran parte de la documentación que nosotros recibimos para construir historias está falsificada. Ha sido así siempre. Lo que pasa es que las maquinarias de distribución de esas falsificaciones hoy son más sofisticadas y más potentes que nunca. Estamos hablando de Twitter, de WhatsApp, de tal. Y hoy esas plataformas pueden hacer ganar elecciones, pueden hacer perder elecciones a través de la falsificación de hechos, de datos y tal. Y ahí nosotros sí tenemos una labor como controlers, como controladores aéreos que aseguran en la torre de control que los aviones no se cruzan y se chocan entre ellos. Pero no, una cosa que a mí me molesta profundamente de cierto tipo de periodismo es no somos fiscales, no somos policías, no somos jueces y sobre todo no somos gobernantes. El pueblo no nos ha elegido, la fiscalía no nos ha elegido y nadie nos ha elegido para que dictemos leyes, hagamos de policías o hagamos de fiscalías, no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo, desde mi punto de vista humilde, es el de contar buenas historias, rigurosas, serias, honestas, desde un punto de vista ético y moral razonable, que se enfrenten a esos hechos de la realidad construyendo una narrativa lo más adecuada posible a aquello que sucedió basado en hechos reales. Asumir que la verdad periodística no existe, no es posible acceder a ella y que una parte importante de nuestra relación con la verdad debe de cambiar desde hace muchos decenios ya, pero específicamente porque las maquinarias de hoy de construcción de verdades alternativas, como se ha visto en Estados Unidos, como se ve en Colombia, como se ve en España, como se ve en Brasil, como se ve en El Salvador, como se ve en México, son muy funcionales, son muy fuertes y además discuten incluso nuestro propio trabajo. Cuidado, de todo pelaje y condición ideológica, que eso, aquellos que nos asumimos con un discurso más o menos progresista, tenemos cierta tendencia a pensar que eso solo les pasa a los otros, pero eso no es así. Es verdad que Bolsonaro, Trump, Bukele son gente muy peligrosa, muy peligrosa desde el punto de vista de la tergiversación de eso que podríamos hablar genéricamente como la verdad, pero cuidado con la tergiversación que sucede muy cerca también en Colombia, que sucede evidentemente en España, pero que sucede a través de otras maneras de entender otros regímenes supuestamente progresistas como podría ser el caso de México o de Venezuela sin ir más lejos por no salir de América Latina. Podríamos utilizar también otros ejemplos en Europa sin ningún tipo de problema, pero me centro en Latam porque ustedes están mucho más cerca de esos ejemplos. Cuidado, que es una tendencia muy habitual a pensar que en esa perifrasis el demonio son los otros que decía Sartre. El demonio nunca son los otros, el demonio también somos nosotros, los periodistas. Me gusta que menciones la capacidad o no que tenemos de ver esos fenómenos más allá de nuestros propios ombligos porque yo creo que algo que compartimos no es solo esa suerte de centralismo o ombliguismo sino la poca reflexión que hacemos sobre el oficio, es decir, espacios como estos es para parar un momento y pensar y aplicarle la misma crítica que le aplicamos muchas veces a las otras esferas de poder revisarla hasta nuestro propio oficio. El periodismo no es infalible, tú lo mencionabas hace poco al inicio de la charla, hay errores, se cometen errores y puede ser constantemente por muchas razones porque la realidad y el sentido de realidad y de verdad es difícil pero también por asuntos editoriales o por malas prácticas periodísticas, por el afán, por lo que sea, pensando que aquí hay estudiantes de periodismo interesados en cursar el periodismo, ¿cómo se mitiga esto? ¿Se crean más espacios para la crítica? ¿Se le pide a las universidades que tengan nuevos y generen nuevos lugares en donde se enseñe mejor a revisar el oficio, a pensar el oficio y no solamente hacerlo? ¿Es una cuestión que debe salir de la sociedad civil para que se organicen, no sé, lugares de revisión de contenidos y monitoreo que les podría decir son salidas pensando en el momento que estamos pasando y que estamos aquí describiendo en la charla? Yo, María Paula, lo que, digamos, a mí me gustaría que empezáramos a trabajar fuera de un triángulo que para mí nos acaba destruyendo, ¿no? Y es un triángulo, tú has citado Malapraxis, Velocidad, etcétera, es un triángulo que para mí viene definido por una manera de entender el periodismo que es hija y esclava del siglo XX pero está viviendo en el siglo XXI y continúa trabajando con los dogmas, las ideas y los planteamientos del siglo XX en un siglo que ya no es el siglo XX. ¿Qué quiero decir en la práctica con esto? Hay tres ideas para mí que casi son un triángulo satánico del mal, información, noticia y actualidad. En ese triángulo que forman esas tres palabras vuelvo al mismo eje de tradición calvinista, anglosajona, neopositivista y racionalista desde el punto de vista filosófico que obvian cualquier otra relaciones posibles con la información que no tenga que ver con esa manera de entender el mundo. Y I was wondering myself me preguntaba a mí misma y decía ok, esta tradición de una cierta mirada sobre lo que significa la información, la actualidad, las noticias podía haber tenido y tuvo mucho sentido durante el siglo XX cuando los medios y los periodistas no lo olvidemos éramos realmente un poder muy poderoso, muy poderoso. Tiene, yo me pregunto, ¿sigue teniendo sentido ese tipo de estructura de trabajo con la información? Cualquier cosa que sea eso, yo nunca he sabido lo que es. Con la actualidad, cualquier cosa que sea la actualidad, tampoco he sabido nunca lo que es. Y con el hecho mismo de la propia velocidad de la noticia, de la news anglosajona, tiene eso sentido hoy en el siglo XXI cuando unas poderosas maquinarias de construir realidad 24-7 365 días del año que se llaman redes sociales, que se llama internet, que se llama Google, que se llama Facebook, que se llama todo Apple, todo esto que estamos viviendo y conviviendo con ello, han discutido y discuten todo el día las lógicas y las prácticas de cualquier cosa que hagamos nosotros. Yo creo que no tiene sentido seguir trabajando en ese triángulo de ninguna manera. Yo creo que la información debe de revisarse completamente, el concepto de noticia debe ser abandonado y el concepto de actualidad desde mi punto de vista debe ser abandonado. ¿Por qué tipo de prácticas? Por unas prácticas diferentes que construyan realidad manchándose con la propia realidad. ¿Qué quiero decir con esto en la práctica? Una radio comunitaria construye realidad manchándose y eso tú María Pablo lo conoces muchísimo mejor que yo, manchándose con la realidad diaria del día a día. Es la realidad que se mancha con la realidad. Es la hipotética verdad que puede haber en el trabajo de una radio comunitaria en Puerto Libertad me da igual manchándose con la realidad todo el día fuera de los esquemas convencionales contándole las historias de la realidad a la gente a la manera en cómo la gente se las cuenta todos los días y utilizando las plataformas que hoy disponemos y que no estaban en el siglo XX. ¿Qué quiero decir en la práctica con esto? Por ejemplo yo creo que hay que hacer periodismo en WhatsApp yo creo que hay que hacer periodismo fuera de las webs creo que hay que hacer periodismo de otras maneras creo que hay que hacer newsletters que sean de otras maneras creo que hay que hacer podcast que no hablen siempre de lo mismo que cuenten las realidades de otras maneras y cuando digo contar de otras maneras ¿a qué me refiero? En la práctica os cuento un caso concreto Guatemala comunidad indígena señoras con problemas de agua con problemas de contaminación de los acuíferos fijaros todo el panorama que os queráis imaginar y ese era el panorama lo que se trataba de hacer ahí lo que hicimos con un equipo de trabajo fue si nosotros hacemos información con una web para en teoría hacer periodismo con perspectiva de género sobre no sé qué y tal en nuestra propia web y yo trabajaba y producía con un equipo de reporteras que estábamos trabajando allí en Guatemala jamás ninguna de estas señoras va a venir a visitar nuestra web jamás de los jamases jamás de los jamases nunca va a dar clic en esta cosa que estamos haciendo en teoría según nuestra dimensión periodística para ellas para su mejora vital para su desarrollo social porque somos muy igualitarios porque queremos construir igualdad para nuestras sociedades perfecto como moto como idea de trabajo como mantra lo compro la práctica me pregunto por qué carajo hay que hacer una web por qué no desarrollamos con ellas un canal de teatro sobre la realidad donde ellas se filman a sí mismas y se cuentan las historias las noticias lo que nosotros llamaríamos noticias de actualidad para ellas mismas en su propio canal bueno se hizo y qué pasó un hitazo porque ellas eran protagonistas de sus propias historias estaban utilizando los celulares que era lo que utilizaban se movían y se desarrollaban en su propio canal no tenían que ir a ninguna web que no entendían cómo se navegaba ellas se hablaban en su propio lenguaje y ellas se contaban sus historias sobre su realidad con sus problemas y su mirada de la cosa pero eso hay que pasaba con parte de mi equipo se discutía las prácticas convencionales de lo que supone el periodismo anglosajón calvinista news actualidad información porque no había narrativa de actualidad porque no había narrativa de la información porque no había narrativa de tal ok entonces tú quieres que la realidad se adapte a tus necesidades no que tú te adaptes a la realidad de las señoras que quieren contarse su vida ok tú quieres que las señoras vayan a tu web pero las señoras no quieren ir a tu web las señoras se cuentan su vida de otras maneras y tu obligación nuestra obligación como periodistas si nos queremos acercar creo yo a algo parecido a la realidad os pongo un ejemplo concreto Guatemala unas señoras indígenas en una zona medio olvidada os podéis imaginar el decorado en Colombia se podría utilizar una una alegoría muy similar en miles de sitios de Colombia jamás van a ir a nuestras webs nunca van a leer el tiempo el colombiano el no sé qué jamás van a ir a la flip nunca van a ir a la universidad de los andes nunca van a leernos a nosotras entonces no será que es un problema nuestro no será que es un problema de que para construir narrativas alternativas pasa eso que los gringos llaman fake news yo no sé lo que es pero bueno asumamos que eso existe o que los modernos llaman posverdad que tampoco sé lo que es pero bueno asumamos que eso existe no será que primero y antes que nada debemos cambiar nuestro discurso y nuestra relación con la realidad y con las personas que construyen la realidad día a día en esos lugares en los que nosotros decimos que estamos contando historias para mí esa es la clave hoy de relación con cualquier cosa que sea construir una historia basada en hechos reales con perspectiva periodística honesta seria rigurosa y si queremos trabajar de verdad como hacéis vosotros por ejemplo María Paula ayudemos a que esa gente haga periodismo con cuatro criterios básicos ayudémosle a que sean capaces sin nuestra participación eso es jodido de asumir que nosotros estamos trabajando para como dicen los gringos de Black Lives Matter pas de Mike Whitey pasa el micro blanco para que alguien nos diga pas de Mike journalist pasa el micro periodista si me explicó o sea es un tema delicado porque ataca ontológica y metafísicamente a lo que se supone que nosotros hacemos y a veces hay que perder el privilegio del discurso como periodistas asumir que el discurso no es nuestro y solo ser tubos a partir de los cuales el agua circula pero el agua no la producimos nosotros viene de otros ríos que son los seres humanos que cuentan sus propias historias y ahí es donde estamos jodidos porque entonces perdemos el privilegio del discurso a izquierda y a derecha cuidadito a izquierda y a derecha con las ONGs con los discursos bien intencionados con los progresistas con los retrógrados con los fascistas con tal porque todos acaban todos acabamos trabajando con las mismas estructuras es muy difícil crear estructuras nuevas pero lo que desde mi punto de vista y ahí está mi trabajo fundamental se centra estrictamente en inventarnos una nueva tradición para esto que llamamos periodismo para ser tubos no ser filtros ser tubos por los que circula el agua no filtros que filtran el agua en función de nuestras necesidades ideológicas políticas intelectuales bla bla económicas evidentemente bla 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 tubo no filtro esa para mí es una idea clave la realidad se cuenta en ese caso de Guatemala volviendo al punto como quieren las señoras de esa comunidad que se cuente no como quieren los periodistas y las periodistas que se cuente y ese es un debate que bueno no nos gusta asumirlo no queremos asumirlo vaya reto sobre todo porque yo creo que el discurso del pluralismo y de la diversidad es como el de las 5W un cliché que en el papel pues funciona muy bien como parte digamos de la teoría en este caso como de la constitución en Colombia pero que llevarlo a la práctica y a apropiar lo que significa ello es algo que estamos viendo incluso en estas elecciones porque estas elecciones que tienen a las mujeres vicepresidentas pero tienen a en un momento hubo 5 personas o 4 personas negras afrocolombianas en contienda electoral pues nos llevan a pensar precisamente narrativamente que tan poco preparados estábamos en los medios y en las redes para asumir el discurso y las formas de nombrar esferas de poder a las que no habían llegado lideresas sociales medioambientales como lo que significa el fenómeno político histórico de Francia Márquez entonces creo que es algo que estamos viviendo y que llevamos revisando como los medios tocan como sus propias fronteras para intentar muchas veces fracasando cubrir y tener agendas que respondan un poco más a esto y quería llegar entonces a la pregunta volviendo a la W como del cómo ya nos movimos del qué con conceptos como verdad como objetividad como veracidad realidad al cómo que es más las narrativas y la construcción de discursos y entonces pensando que hoy a esa innovación pues ya no la llamamos innovación tecnológica ya la innovación no es hacerlo en tecnologías entendiendo tecnologías solo como en ese sentido de la novedad o del dispositivo o del aparato sino que puede ser volver a innovar puede ser volver a lo más tradicional y a contar qué sé yo con el cuerpo y el performance y el perifoneo en el andén eso puede ser una innovación en este momento total me pregunto por narrativamente a qué estaría llamado el periodismo hoy porque vemos también como el florecimiento de muchas formas de periodismo de periodismos en plural verdes con perspectiva de género diversos de datos interseccionales nos sirven estas categorías nos amplían narrativamente las posibilidades del oficio o cómo lo es yo creo que en general siguen siendo cárceles de lo posible siguen siendo son un poco más bonitas esas cárceles esas prisiones pero siguen siendo cárceles de lo posible porque están empaquetadas en conceptos ideológicos que siguen trabajando con los mismos esquemas yo lo que lo que directamente estoy planteando y es mi práctica habitual con lo que yo hago con mi periodismo de edad y tal ahora os explicaré algunos detalles sobre eso es realmente intentar discutir y construir una nueva tradición pero para construir una nueva tradición en la mayoría de los casos hay que acabar con la tradición antigua ¿qué quiero decir en la práctica con esto? no vale la tercera vía socialdemócrata si lo analizamos desde el punto de vista geopolítico para construir bueno un poco de interseccionalidad un poco de ecofeminismo y un poco de buena intención y con eso le pongo no 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 perdón deje usted de narrar pase el micrófono explique que usted se va a apartar porque usted es el privilegio y usted es el poder usted me refiero al periodista la periodista y que posiblemente aquello que hagan esas personas que nos van a contar esa historia a usted ni siquiera le guste a usted ni siquiera le guste a usted le parezca que deontológicamente discute las leyes de no sé qué de tal que a usted va a ponerle a temblar la silla sobre la que usted se asienta porque esas personas van a discutir incluso sus prácticas cotidianas y asuma que en ese ser tubo y no filtro posiblemente parte importante de lo que supone nuestra propia formación está puesta en discusión y eso es un tema súper cabrón porque estamos discutiendo las bases incluso de lo que nosotros y nosotras hacemos y eso supone evidentemente poner en juego muchas inseguridades como aquellos hombres por ejemplo que hemos sido educados machistas yo tengo 53 años a mí me educaron machista y he tenido que trabajar contra esos machismos y sigo trabajando todos los días lo intento hacer mejor y cada día me equivoco cada día la cago cada día no funciona cada día lo tengo que hacer mejor y sigo trabajando con el racismo con el machismo con la superioridad moral con el clasismo con tal todas esas cuestiones las seguimos trabajando en el día a día hay pero el periodismo nunca se discute siempre trabaja con el mismo esquema nunca se auto reflexiona nunca se autocritica casi nunca se autocritica y tiene que trabajar con las mismas casi normas morales dogmas morales que se construyeron por básicamente un señor que se llamaba Pulitzer y sus amigos que montan una universidad de Colombia en Colombia en Estados Unidos y deciden que esta tradición se hace así y yo digo oiga y por qué y yo quiero discutir esto o sea yo quiero discutir iba a insultarlos y tal pero no no hace falta con esos señores del New York Times guerra de Ucrania tengo amigos con los que hablo todos los días preocupándome por su salud evidentemente y también preocupándome por lo que hace como puede ser os lanzo una idea que nadie traduzca a periodistas ucranianos para contarnos la realidad de la guerra una guerra terrible desde el terreno con la voz las ideas la lengua y las entrevistas y el planteamiento de los ucranianos y las ucranianas que son seguro extraordinarios periodistas ¿qué hacen siguiendo las lógicas del siglo XX esa idea del corresponsal de guerra que aún lo ponen muchos grandes medios ¿qué hacen en una guerra si no hablan su lengua? si no entienden nada de lo que sucede si no saben moverse en un país que desconocen si no tienen perdón por la expresión ni puta idea de lo que está pasando en Ucrania que no saben si se come pan o se comen tortillas o se come fruta o no que no saben nada porque acaban de aterrizar y esas lógicas siguen percutiendo en la construcción por ejemplo del periodismo de guerra yo hablo con mis amigos que lo hacen y yo lo he practicado cuidado yo soy corresponsable de esa yo lo he practicado en África y mi opinión sincera es que en la mayoría de los casos yo no me enteraba absolutamente de nada cuando he reflexionado sobre ello pero no ¿quién gana los premios? el Pulitzer ayer eso eso y me revela profundamente que el periodismo que se dice defensor de la de la igualdad de las sociedades que trabaja por la construcción de mejores sociedades más libres más democráticas más no sé qué siga percutiendo en esas ideas que en cualquier análisis de la realidad se podía leer como supremacistas racistas y clasistas pero el periodismo no lo asume y ahí tiene a sus corresponsales de guerra contando la historia desde Ucrania breaking news on the ground estamos en el terreno pero qué mierda sabes tú de lo que está pasando ahí si no puedes hablar con nadie y tus noticias perdón y eso aquellos que no conocéis este negocio las hacen los fixers que para aquellos que no sabéis lo que es un fixer es la persona que está a tu lado reporteando traduciendo produciendo llevándote a los lugares consiguiéndote las entrevistas tal porque tú no sabes nada del lugar en el que estás lo mismo que le pasa a una persona un cachaco que va de Bogotá y llega a Porto Nariño y no tiene ni idea de lo que pasa ahí y necesita ocho meses para empezar a entender algo porque eso es lo que sucede en la vida real eso es lo que sucede en la vida real y el periodismo no acepta discutir eso no acepta decir es que para hablar de Porto Nariño debería estar ocho meses conviviendo con ellos para ocho o diez o doce un año para empezar a entender aquí qué va a pasar no va un señor o una señora de Bogotá lo hace en tres días y dice que está contando la realidad y un carajo estás contando tú la realidad porque no entiendes nada de lo que sucede claro eso si lo digo así mis colegas me crucifican me llevan al monte de los olivos y me ponen ahí al lado de del profe Omar Rincón y de algún otro amigo y tal y nos crucifican a todos oiga yo lo digo en público y en privado esto no funciona y no funciona porque el periodismo sigue sin pensarse críticamente y hasta el fondo y sigue viviendo de unos clichés construidos en el siglo XX que no funcionan en el siglo XXI que es diferente nos gustará más o menos Instagram Twitter TikTok no sé qué tal a mí me gusta más o me gusta menos pero de momento no lo voy a poder cambiar y mientras no lo pueda cambiar o juego con esas reglas o no juego a mi web ya no vienen la publicidad ya no entra estamos en crisis económica social intelectual como periodistas que nadie nos hace ni caso nos han perdido el respeto y tal y yo eso no lo veo como ningún problema yo lo veo como un desafío intelectual y humano para construir nuevos periodismos cualquiera que estos sean ojalá que en la medida de lo que a mí me toca se construyan desde fuera de la cárcel de lo posible que es esa cárcel que te dice que estás encerrado en un lugar que no hay barrotes que no hay celda que no hay puerta que no hay carceleros pero que tú no quieres salir de esa cárcel porque estás a gusto en esa cárcel y ahí es donde está para mí el gran problema de este cómo cómo vamos a salir de esto primero y antes que nada reconociendo que no hay cárcel que no hay barrotes que no hay celda que se puede salir a otros lugares por ejemplo un ejemplo concreto porque no asumimos la necesidad de construir un periodismo como un ensayo crítico ¿qué digo con ensayo crítico? bueno ¿por qué podemos asumir que las herramientas de la literatura se pueden utilizar para el periodismo como hacía Gabo Kapuscinski Leila Guerrero Martín Caparrós Juan Villoro ¿sí? grandes periodistas ¿por qué la literatura se puede utilizar como las herramientas de la literatura se pueden utilizar para hacer periodismo y no se pueden utilizar las herramientas del arte contemporáneo por ejemplo ¿por qué es diferente utilizar una metáfora o una literación o una sinéctoca en nuestros textos cuando escribimos periodismo en palabras y no podemos utilizar las técnicas que utiliza el arte contemporáneo para reflexionar sobre lo que somos como seres humanos y lo que hacemos para contarnos la realidad ¿por qué? pues yo sí tengo una respuesta tentativa pero es una respuesta porque hay un dominio de la palabra que es una dictadura del logocentrismo una dictadura que impone que la palabra es lo importante una vez más volvemos a la razón como esclava de la palabra para construir esa realidad racionalista calvinista anglosajona que te dice que la palabra el logos es lo más importante y yo discuto eso también y seguro que nuestros hermanos en Puerto Nariño que han visto crecer el río con unas lluvias inmensas y tal también lo discuten no solo estoy convencido estoy asegurando que lo discuten nuestros hermanos en Australia también lo discuten y en el Himalaya y en tal y resulta que cuando analizamos eso de fondo nos damos cuenta que el periodismo que hacemos responde a las ideas de 450 millones de seres humanos que son los que nos consideramos occidentales más o menos blancuchos más o menos católicos calvinistas protestantes o católicos de Roma que construyen una realidad en función de sus intereses pero que resulta que los otros siete mil millones de seres humanos les importa un carajo lo que nosotros pensamos y cuando lo digo así la gente se molesta pero es para mí pum ese es la clave para poder pensar un como diferente ¿quién es aquí la mayoría? ¿nosotros? perdón ¿perdón? ¿nosotros somos la mayoría? ¿quién ha dicho eso? ¿en qué Biblia pone que eso se hace así? ¿en qué Biblia lo pone? os pongo otro ejemplo más ¿alguien le hace fact-checking al Antiguo Testamento y al Viejo Testamento y al Nuevo Testamento? ¿alguien le quiere hacer fact-checking a eso? porque ese es el libro más importante de la historia de la humanidad occidental os lo pongo más ¿alguien le va a hacer fact-checking al Corán que es el segundo libro más importante de las religiones del libro? ¿alguien le va a hacer fact-checking a la Torah el libro sagrado de las leyes de los judíos de Israel? ¿alguien le va a hacer fact-checking a eso? pues esos tres son los tres libros más importantes de la historia de la humanidad contemporánea de los últimos dos mil años y los tres están llenos de mentiras ¿vale? y así es como los humanos nos contamos la realidad nos guste más o menos y ahora discutiremos si la razón si Descartes si Kant si nos ponemos filosóficos hay ahí mucha discusión interesante ¿no? yo estoy haciendo un doctorado en filosofía de los retos contemporáneos y me interesa mucho ¿no? me interesa mucho esto claro nadie discute eso nadie quiere discutir eso porque supone discutir las bases ontológicas del saber cualquier cosa que sea eso de lo que supone el periodismo y las bases casi metafísicas de lo que hacen cuando decimos que las señoras de Guatemala o los señores y señoras de Puerto Nariño o los señores de Alice Springs en Australia pueden tener más razón que nosotros como periodistas uff ahí nos entra el sudor frío empezamos a temblar las piernas se pone en discusión lo que hacemos ya no sirve para nada ¿qué servimos? ¿qué hacemos aquí? ¿qué hacemos aquí? entonces pum volvemos a Pulitzer y a su cinco W y a hacer periodismo que nadie quiere leer que nadie quiere ver que a nadie le interesa que hemos perdido el respeto a nuestras sociedades y esa es una parte importante del problema ¿cómo? haciendo ensayo crítico cambiemos la perspectiva salgamos de las cárceles de lo posible construyamos desde fuera construyamos con la gente que quiere contar su realidad construyamos con sus armas que puede que no sean las armas de la literatura como las utilizaría nuestro amigo Martín Caparrós o como las utilizaba Gabo puede que sean otras armas que sean las armas del viento que sean las armas cuando utilizo armas igual no es la expresión correcta las herramientas para narrar la realidad fuera de los sistemas marcados por cárceles que solo están en nuestras cabecitas solo están en nuestras cabecitas perdón que me puse intenso pero es que este tema me intensa mucho no, no, no pero para eso es esta charla y oyéndote pensaba en algo que discutía hace poco en una mesa de presunto sobre la arrogancia y la vanidad este es un ejercicio y quienes queremos hacer esto y los que están aquí estudiantes a convertirse en o interesados en hacer la maestría pues cuando estamos hablando del discurso de la narrativa del querer contarlo aunque ni hable el idioma y llevar esa con mi subjetividad la verdad a otros pues es un ejercicio vanidoso y arrogante y nos gusta también por eso porque en parte pues nos cosechan nuestros propios egos exacto nos cosechan nuestros propios egos y en las salas de redacciones muchas veces es eso lo que está en juego ¿no? los egos de las unas y los unos con los otros ¿cuáles serían los ya para para irnos hacia la última ¿quiénes? ¿no? que es mi último segmento el ¿quiénes? hacemos periodismo ¿cuáles son entonces los valores o no sé si la palabra es valores volviendo a nuestros análisis filosóficos pero habilidades tal vez que uno diría deberían caracterizar a las y los periodistas de estos de este nueva o de lo que los cimientos tumben y nazcan ¿no? como ¿cuáles serían los nuevos las nuevas habilidades o las otras o las que hay por fortalecer para esta discusión que estamos teniendo? ahí es una cosa cuando trabajo con mis estudiantes aquí en la Universidad Autónoma donde yo doy clases en la maestría de de reportería de trabajo de calle digamos de trabajo pues eso en la vida real digamos yo siempre les planteo lo mismo ¿no? la la el privilegio de que en el número de seres humanos tengan a bien y utilizo esta perífrasis de tener a bien con con rigor ¿no? de que nos dejen que contemos sus historias ¿vale? sus historias reales de la vida real de lo que de lo que le sucede es un privilegio es un privilegio maravilloso ¿cómo utilizamos ese privilegio? es la clave y no es nada sencillo porque digamos de venir de venir el canal por el que los otros cuentan la historia real de la vida ¿vale? de venir el canal convertirse en ese tubo no es no está relacionado con tener un gran presupuesto de producción para tener maquinitas celulares maravillosos cámaras de video booms de sonido para grabar sonidos maravillosos eso puede ayudar y nunca viene mal tener un buen material tampoco está relacionado con tener una capacidad de producción maravillosa para tener boletos de avión en clase business poder volar en camionetas con asientos más cómodos o ir por las veredas con con un forfor tremendo que sea muy cómodo tal eso puede ayudar evidentemente es mejor ir en un carro más cómodo que ir en un carro menos cómodo pero no es esa tampoco la clave para devenir el filtro por el que otros van a contar la historia de la vida y del mundo tampoco es el hecho imaginaros de nos gusta mucho el viaje la vida y tal y tener un round the world ticket o sea que te permita ir a cualquier lugar del mundo y tener mucha plata y todo eso no no eso tampoco es importante al final ni siquiera tiene que ver desde mi punto de vista los sentidos el cliché dice y eso lo utiliza mucho nuestros amigos de Argentina de Colombia no es ni siquiera la mirada el punto de vista que es otro cliché que se utiliza habitualmente ni siquiera es eso tampoco tampoco es el cliché de escuchar es que hay que escuchar tal no tampoco es el cliché super cliché de la empatía no 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 la empatía no es suficiente en la mayoría de las ocasiones yo he tenido oportunidad de trabajar con nuestros hermanos de la Universidad de Antioquia con Patricia Nieto una periodista la que adoro que es mi amiga la gente hacemos memoria con un tema de fosas de combates etcétera no no perdón la empatía no es suficiente no no se puede ser o sea la empatía está bien como decorado de interiores para la luz que tú puedas plantearle a las mamás que han perdido a sus hijos en una fosa y tal pero la empatía no es suficiente para entender el dolor no vale eso eso es una trampa del catolicismo que nos ayuda bueno pecas y luego pides pides disculpas bueno tienes empatía y así compartes el dolor y lloras con las víctimas no no eso no es suficiente nada de eso es suficiente para mí la clave de ese cómo y de cómo hacerlo tiene que ver con una cosa muchísimo más sencilla y que está al alcance de todos y es ser capaces de prestar atención a la superestructura atómica del detalle superestructura atómica del detalle y eso está al alcance de todo el mundo para eso lo único que pasa es que hay que tener una sensibilidad extrema y ahí sí muy pocas lo tienen muy pocas muy pocas personas seres humanos periodistas como lo queramos llamar pero no porque seamos periodistas malos o buenos no no esa capacidad de poner atención en la superestructura atómica del detalle que puede ser una hormiga o el viento contando la historia puta madre ahí sí ahí te encuentras con yo he visto algunas periodistas amigas que lo tienen solo he visto tres o cuatro que lo tienen mi amiga Marcela Turati lo tiene en México Patricia Nieto en Colombia lo tiene muy poquitas personas he visto que tienen eso y esa esa ahí sí sales de una cárcel de lo posible cuando tú ves la superestructura atómica del detalle que ves casi miras por un por un microscopio electrónico y ves el ADN en el detalle de cómo sucede el detalle ¿qué pasa? que eso va contra el periodismo convencional anglosajón neopositivista no se puede hacer con prisas no se puede hacer despreciando a eso que asquerosa palabra llamamos fuentes a los seres humanos cualquiera que sea me da igual que sea un fiscal un policía o incluso un canalla que nos golpea de las más me da igual los seres humanos nunca son fuentes nunca jamás son fuentes son seres humanos tienen nombres apellidos tienen mamá tienen papá tienen problemas tienen dichas tienen virtudes tienen defectos tienen lloros tienen alegrías nunca son fuentes ¿vale? y nunca jamás son fuentes de información son seres humanos esa esa empatía esa capacidad para situarnos también en el lugar de los otros nos puede ayudar os decía no es suficiente pero nos puede ayudar tener en cuenta para mí la estructura atómica del detalle mirar las situaciones a través de un microscopio electrónico fijaros en todas las cosas que hay en esa habitación en cómo construyes en que os importe un carajo la noticia el reportaje y tal pensar en esa mamá en ese papá en esa situación si es una situación desagradable o pensar en la alegría que produce un baile una fiesta en un lugar ahí es donde estamos cuestiones en el detalle en cómo está el lacito de la tarta de aniversario de esa señora ese es esa es la noticia ahí se explica el mundo en ese detalle de ese lacito de una tarta de cumpleaños ahí se explica el mundo y eso es lo que los periodistas no queremos hacer porque eso requiere tiempo porque no se puede hacer con los clichés del básico que, quién, cómo, cuándo, dónde bla, bla, bla no funciona y porque nos obliga a otra cuestión fundamental que es cambiar todos los restrictivos cinco doblebes que, cómo, cuándo, dónde bla, bla por un mucho más creativo que para mí es el fundamental ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué lo estoy haciendo? ¿uno? y para qué me lo van a contar las personas que me lo van a contar y ahí se hable una explosión de creatividad y de conocimiento que es totalmente diferente a los taxativos y cortantes que, cómo, cuándo, dónde y cómo y eso ya no me acuerdo cuáles son los cinco doblebes estos en el para qué sumado a la superestructura atómica del detalle ahí sale otro periodismo y eso es pura práctica pura práctica no estoy hablando del éter no estoy hablando de filosofía ahora no estoy hablando de Foucault no estoy hablando de nada no me pongo elevado eso es pura práctica entrar en la habitación de una persona que está celebrando su cumpleaños y ver cómo es el lazo de la caja de la tarta de cumpleaños ahí está la historia cómo es la foto de la abuela que está colgada en el rincón con el abuelo que lleva una corbata con raída con dos agujeros porque la familia no tenía dinero para la corbata del abuelo ahí está la historia todo lo demás es literatura rusa y de la mala y ya para 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 cerrar como el espacio quería que juntáramos pues como esta discusión en en la definición entonces del periodismo Dada ¿no? que a partir de lo que hemos hablado y y estas como definiciones en plural de conceptos y posibilidades del oficio que nos pudieras pudiéramos nos pudieras contar los postulados del periodismo Dada a ver el 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 Dada digamos es como Dada es un juego Dada es un juego yo en el fondo soy un niño yo no yo tengo 53 años pero soy digamos soy un niño dentro del cuerpo de un señor sería un poco mi definición ¿quién es el Pera? pues un niño dentro del cuerpo de un señor yo creo que a mí me ha ayudado mucho recuperar la capacidad de jugar con mi trabajo de tomarme menos en serio de tomarme ciertas libertades narrativas que no afectan ni a la honestidad ni al rigor ni a la ética ni a la veracidad no, no libertades para el uso de referentes del arte contemporáneo en mi práctica periodística por ejemplo repito si nadie discute porque se puede utilizar una sinéctoque o una literación en un texto periodístico o una metáfora cosa más imaginativa y más mentirosa que una metáfora no hay y cualquier periódico o cualquier web está llena de metáforas y nadie las discute ¿vale? sí mi periodismo Dada lo que trata es de discutir utilizando la ironía nunca el cinismo y utilizando la duda permanente pero no no como efecto paralizante sino como efecto creativo ese referente de los movimientos de los sismos de principios del siglo XX el movimiento del arte Dada para tratar de discutir de manera irónica y ácida y a veces provocadora nuestras prácticas y nuestros trabajos ¿no? yo lo que quiero es explorar ese niño que construye periodismo con responsabilidad quiere explorar otras formas de trabajo quiere luchar contra el cansancio de una profesión ajada por el paso del tiempo que utiliza palabras tan bellas como inofensivas que están oxidadas de tanto usarlas palabras que no dicen nada hace mucho tiempo que palabras que no dicen nada todas las webs periodísticas todos los podcasts está lleno de palabras que no dicen nada que están ahí para rellenar para que no haya silencio nos da miedo el silencio a los periodistas cuando hacen podcast escuchar los podcast tú haces podcast parece que no puede haber ninguna pausa de silencio no puede haber 30 segundos de silencio en un podcast pero en la vida real sí los hay y claro estamos hablando de la realidad y tal pero vamos rápido rápido te entrevistan en la radio hoy me hacen una entrevista hablando de mi novela última y tal esa sensación de y la radio va a toda velocidad o sea prácticamente no están ni pensando en lo que me están preguntando pero como no puede haber silencios en la radio tiene que llenar como de manera compulsiva bulímica yo lo llamo bulimia informativa está comiendo todo lo que hay porque ansiedad esa ansiedad informativa todo el día ansiosos no oiga tranquilo no hay verdades veloces el periodismo dada plantea que el tiempo es un eje un vector necesario para cualquier cosa que sea la verdad discutiremos sobre eso ese es es un debate que requiere tiempo que el periodismo solo se puede construir a favor del tiempo no contra el tiempo breaking news eso es ir contra el tiempo las noticias no rompen nada el tiempo continúa aunque no nos guste hay que ir a favor de él recordar a Heráclito el río o sea nunca te bañas dos veces en el mismo río el agua sigue corriendo corramos fluyamos con el agua y no es tan difícil el periodismo dada lo que plantea es es un desafío es un desafío también mira ahora estoy leyendo mucho por mis estudios de filosofía inteligencia artificial ¿no? os recomiendo mucho que leáis sobre esto yo soy usuario Erick Zadín inteligencia artificial es un libro magnífico ¿no? que nos afecta mucho a los periodistas ¿por qué? os explico yo soy usuario de OpenIA que es la herramienta de la empresa OpenIA que ahora ha invertido Microsoft en ella de inteligencia artificial ¿vale? yo soy usuario de y vosotros creo que como estudiante se permite una licencia gratuita y os recomiendo mucho que lo hagáis de OpenIA OpenIA.com y que os hagáis usuarios del playground de una cosa que se llama GPT-3 GPT-3 que es una maquinaria de Deep Learning de Machine Deep Learning y os recomiendo que le hagáis una entrevista a GPT-3 no es un bot no es Siri no es Alexa no es Google ponme la última canción de Rosalía no no estamos hablando de inteligencia artificial fake esto va en serio esto va en serio GPT-3 es una maquinaria que responde preveyendo las reacciones de la persona que está interactuando con él estamos en la en la en la inteligencia artificial bebé esto sí va en serio no Siri esto sí va en serio el otro día le hice una entrevista y es fascinante escribe mejor que muchos de nosotros copia va en en menos de un un espacio entre 0,1 segundos y 0,4 segundos es capaz de consultar 750 millones de terabytes de datos sobre cualquier cosa que le preguntes es capaz de hacerte una entrevista sobre ti mismo y escribir pedirle que tú le escribas como tú escribirías él va a buscar todos tus escritos que encuentra online en bibliotecas en repositorios y tal y trata de imitar tu estilo como perortín como cualquiera de nosotras es fascinante os recomiendo que lo utilicéis porque y es parte del desafío que plantea Dada porque GPT-3 y GPT-4 y GPT-5 y los que vengan van a acabar sustituyendo las prácticas periodísticas en menos de entre 10 y 20 años y lo que nosotros ahora hacemos no va a ser necesario hacerlo porque lo van a hacer muchísimo mejor que nosotros uy es un problema nos quita del trabajo no 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 nos quita el trabajo nos obliga a desafiarnos con otros trabajos la máquina va a hacer mejor que nosotros aquello que no nos gusta hacer porque los humanos nos aburrimos de las cuestiones bueno de la vida cotidiana ¿no? lavar los platos limpiar la mesa recoger los trastes de la comida eso es aburridísimo ¿sí? en el periodismo hay muchas actividades que son muy aburridas no sé los resultados de la liga de fútbol de Colombia la información económica de la bolsa las votaciones del parlamento y tal lo van a hacer máquinas ya lo están haciendo de hecho de inteligencia artificial el diario Sport es el diario de Barcelona deportivo más leído de Barcelona tiene una de estas una de estas licencias y una parte importante de las noticias de fútbol las hacen las maquinitas ese es el desafío el desafío no es la verdad desde mi punto de vista el desafío no es la construcción de narrativas alternativas por parte de una serie de gente con la que ideológicamente no estamos de acuerdo el desafío es que hay que hay nuevas inteligencias que están llegando no son posiblemente inteligencias humanas pero son otro tipo de inteligencias que se van a aplicar en el periodismo y ahí si hay posibilidad de innovación pensar en lo que hace GPT-3 ir a buscar lo que hace esa máquina no es una máquina no es un bot no es Siri repito es otra cosa mucho más sofisticada ir a OpenIA y veréis toda la información y es muy interesante una parte importante muy importante del periodismo la van a hacer estos aparatos estas redes neuronales de conocimiento y la van a hacer mejor que nosotros porque nos equivocan porque no se equivocan con los datos porque no se equivocan con las fuentes porque no se equivocan con las comillas porque citan directamente bien porque agarran la grabación y la graban y la leen mientras están en play y no tienen que transcribirla y todo ese miles de trabajos que se hace ¿cuál es el espacio que nos queda a nosotros? pensar Dada ¿cuál es el pensamiento Dada? el que discute las lógicas convencionales y busca por otros lugares el que atiende la superestructura atómica del detalle el que no piensa que con la empatía es suficiente el que tiene que ser capaz de desafiar a sus propias prácticas discutiéndose a sí mismo para inventar una nueva tradición fuera de la cárcel de lo posible porque la cárcel de lo posible la va a construir este señor o esta señora o lo que sea esto que es GPT-3 y os recomiendo mucho que leáis para innovar sobre inteligencia artificial y trabajos que también discutan las lógicas de lo que supone eso cuidado porque hay dilemas éticos muy fuertes hay dilemas morales super fuertes hay dilemas de desigualdades super fuertes GPT-3 no se va a poder utilizar en Puerto Narito ¿vale? requiere un cierto power requiere una cierta capacidad de wifi requiere una cierta capacidad de máquina y hay desigualdades sociales políticas económicas culturales que hay que pensar y reflexionar sobre ellas y ahí está nuestro espacio para construir otros periodismos innovadores diferentes con ideas que discutan también las lógicas de la tecnología de la tecnología del capitalismo liberal tardío que discutan las lógicas de porque no hay ingenieras construyendo GPT-3 el otro día le preguntaba a GPT-3 cuántas mujeres habían participado en su propia construcción y me dijo que tres de los 91 ingenieros son mujeres bueno y le pregunté ¿consideras qué es un problema? y me dijo sí claro ¿estaba contestando como tú? no estaba contestando con todas sus bases de datos asumiendo que todo ese volumen de información que él sabe de sí mismo y que puede leer en todos los lugares a los que va a leer sabe que ese es un problema que ese es un bias que llaman los gringos que tiene que trabajar es capaz hacerle una prueba le hice una prueba me la sugerió un amigo gringo es capaz de reconocer la ironía tú le pones la capital de España es Tadrid la capital de Colombia es Todotá la capital de Francia es Tarís la capital de Estados Unidos es Tashington y tú le dices ¿cuál es la capital de Alemania? y GPT-3 te dice Terlin es capaz de reconocer la ironía y es de una sofisticación impresionante eso va a construir periodismo nos gusta más o menos y luego discutimos lógicas y luego trabajamos ideas ¿qué nos queda a nosotros? el espacio que siempre hubo para los seres humanos inventar otras tradiciones inventar otras lógicas y esa es parte ese es parte de mi desafío con Dada utilizo Dada como imagen moto como karma para moverme en un espacio de vanguardia de innovación de discusión de provocación como hacían los artistas Dada a principios del siglo XX y yo lo que hago a principios del siglo XXI es discutir las prácticas de lo que yo llamo periodismo gagá que está viejo no por Lady Gaga sino porque está viejo porque es cutre porque está aburrido porque no sabe ni lo que hace viejo gagá disfuncional oxidado con un periodismo gagá que busca por otros lugares no es ni mejor ni peor no hay en mí ningún tipo de superioridad en ningún sentido al menos no 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 es esa mi voluntad sí que es la voluntad de discutir a fondo todo eso y aprovechando también mis conocimientos de filosofía y de inteligencia artificial hasta que yo no fui usuario de GPT-3 yo pensaba que esto de la inteligencia artificial y el Deep Learning Machine aplicado a nuestro trabajo no nos iba a afectar no nos iba a afectar bueno porque los periodistas siempre habrá lugar para Jorge Ramos en directo para Univision desde tal a ver pendejo lo va a hacer mejor que tú lo va a hacer mejor que tú no pasa nada no te preocupes preocúpate de cómo tú haces otra cosa porque nadie verdad que nadie en su sano juicio iría a caballo a trabajar en Bogotá todo el día igual sería mejor para los trancones de Bogotá pero es que no sé muy bien cómo me voy a relacionar con un caballo en Bogotá viviendo en una vivienda de 10 plantas pensemos eso Dada discute esas lógicas plantea provocación ironía como los artistas de principios del siglo XX pero en una realidad que es del siglo XXI como es por ejemplo GPT-3 pensar en eso que os digo del sport dice Xavi el director que es amigo mío que entre un 40 y un 50% de las notas que vemos publicadas en la web del periódico ya las hace la maquinita del periódico deportivo ok tú dirás bueno pero la política no puede ser lo mismo uy 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 cuidado 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 bueno ya visteis que ahora no soy accionista de OpenIA no soy accionista de Microsoft ni soy familiar de GPT-3 a la que no conozco pero que me parece una criatura fascinante buscad os recomiendo mucho que busquéis os voy a poner aquí lo estábamos poniendo en el chat precisamente Daniel cuando os voy a poner cuando el Terli que si contesta eso bota el computador por la ventana no 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 pero espera puedes ir a ver algunas pruebas que hay Daniel que dices que botas el computador por la ventana vas a flipar porque hay unas pruebas que le hacen valorar los personajes del señor de los anillos le hacen crees que tal es una mala persona y valora ética y moralmente a los personajes del señor de los anillos yo creo que Frodo se equivoca por esto por esto tal es alucinante lo que consigue hacer y además fascinante también veréis cuando generéis un usuario que tiene una cosa que se llama temperatura tú puedes ponerle de la temperatura desde el cero hasta el uno y en función el cero es muy poco atrevido en sus respuestas y el uno es un auténtico salvaje en sus respuestas cuando tú interactúas con él puedes incluso graduar la manera en cómo va a interactuar contigo tú le suministras todos los datos por ejemplo imaginemos una situación real le suministras todos los datos de la información de hoy sobre la liga de fútbol colombiano almacena y busca toda la información de hoy y él genera las crónicas deportivas para todos los partidos y además las genera con lenguaje complejo pone adjetivos pone tal y en función del nivel de temperatura que tú le pongas del cero al uno va a ser más agresiva con los adjetivos o menos agresiva va a ser más conservadora en su escritura en su manera de construir y tal ahora os voy a pasar para que tengáis os interesa esto yo creo que puede ser interesante que vean lo de la innovación porque tengo aquí un ensayo que hice el otro día que os voy a pasar la bibliografía por si os interesa esto GPT3 bueno si no me lo citáis os lo pongo en doc para que lo para que lo lo podáis leer completo porque si no va a ser una cosa así porque acá en el chat no deja pero me lo puedes mandar a mí y yo lo envío ok y puedo pero si puedo poner la bibliografía para que lean si por supuesto vale eso si pues mira os pongo eso aquí lo copio y a ver si os puede servir porque yo creo me deja copiar porque no sé de zoom no deja copiar es muy raro no deja copiar en el chat no rarísimo pero creo que 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 ahí sí por supuesto ahí sí ahí sí ahí tenéis un un es un programa que os recomiendo mucho que leáis esta es la parte negativa de GPT3 eso lo que os acabo de poner ahora os voy a poner la referencia que es una profesora Emily Wender que es una profesora muy potente que está estudiando la parte negativa de lo que supone GPT3 aplicada en el caso de ella a la lingüística y a la narración literatura periodismo bla 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 creo que puede ser interesante que escuchéis a la profe pero aquí tenéis en este siguiente os pongo su ingeniero principal para que lo escuchéis también claro él es un fan seguidor este casi es un apóstol de la fe en la inteligencia artificial ok y este es Peter Boris y lo vais a ver aquí os pongo también la referencia para que lo tengáis y es el principal desarrollador de la máquina por su equipo evidentemente en San Francisco y tal ¿el par de jóvenes Peter y Boris? ¿el par de jóvenes Peter y Boris? sí son 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 chicos todo el equipo de GPT-3 tiene como yo creo que no llegan a 28 o 29 años son maravillosamente jóvenes y os voy a poner un par de referencias de análisis también para que lo veáis este trabajo de Elena Zinkovska es muy interesante porque es como una especie de GPT-3 for dummies que es muy interesante y aplicaciones tiene aplicaciones concretas para periodismo y tal y de análisis crítico os pongo unas lecturas más de libros por si os interesa la parte de análisis crítico relacionado con nuestro trabajo pero en general con las narrativas que es del autor que a mí me gusta más sobre esta cuestión que es Eric Sade es un francés que ha trabajado mucho todos los temas de de nuevas imaginaciones lo que él llama imaginación aumentada y que se aplica también a nuestro trabajo a las formas de narrativa y tal y sobre todo el libro este lo sacó en pandemia la inteligencia artificial o el desafío del siglo que es este que os he enseñado antes que es un libro fundamental para leer críticamente lo que está sucediendo y sobre todo para no hacernos pendejos como dirían nuestros hermanos mexicanos esto está pasando esto va a pasar esto no tiene nada que ver con Donald Trump no es un malvado asesino tomando el Capitolio no son tipos vestidos de bisonte que atacan tal no son la industria naranja de vuestro presidente o sea nada esto va en serio esto no es ninguna broma y va va a rellenar una parte importante de los espacios que hoy consideramos exclusivos de los seres humanos en nuestras narrativas porque hay algunos de los ingenieros que lo están aplicando a narrativa de teleseries en plataformas porque GPT3 está haciendo guiones lee todo lo que nos gusta y construye como deseo series perfectas para plataformas online sin la participación de guionistas como la distopía de la cultura del remix pues la inteligencia artificial lo que hace es remixear y si uno puede curar bien lo que remixea pues fantástico total el problema evidentemente no yo ya os digo no soy accionista de OpenIA ni de Microsoft el problema es que también puede ser utilizado por los malos cuando digo los malos meaning todo lo que sabemos que es el mal desde robar matar asesinar traficar los malos también pueden utilizar entonces hay todo todo un proceso de dilemas éticos que aplicados en nuestro caso al periodismo también nos llevan a grandes debates por eso hablábamos al principio volviendo como el nuevo estatuto de la verdad o sea de verdad os recomiendo mirar como escribe mirar como escribe veréis que tiene varios niveles de uso da Vinci es el más sofisticado por Leonardo da Vinci fijaros la referencia también que utiliza con quien se compara digamos y mirar también como usarlo como generarle preguntas de que manera te responde hay si tenéis conocimientos de Python de programación Python podéis hacerle hablar que hable con vosotros podéis ponerle voz podéis ponerle la voz de tu hermana podéis ¿sabes? darle una grabación muy sencilla de una voz de mi hermana en mi caso quiero que hables como ella genera los tonos y tú te generas un pequeño una pequeña programación unas líneas de comando de código si sabes con Python y te habla en vez de responderte por escrito te responde como habla tu hermana en mi caso y me llama mucho la atención que esas cosas ya se pueden hacer mi nivel de programación con Python es menos cero o sea para que os deis cuenta también como esto de programar también está cambiando o sea un auténtico pelele como yo en la programación que no tiene ni idea de Python Python es lo que estamos hablando ahora a través de un de un backend lo que no se ve está hecho con Python ¿vale? que es el lenguaje de programación de código más fuerte en la actualidad y yo no tengo ni idea de Python copiaba y pegaba líneas de comando líneas de código copiaba y pegaba copiaba y pegaba y así te puede generar pequeños GPT-3 a tu medida con tus necesidades para que hablen para que ¿dónde podemos leer de periodismo de a da? básicamente yo utilizo mi Twitter como plataforma de destrucción del periodismo viejo este es mi Twitter Gori Cortín y ahí tenéis un hashtag que que se llama periodismo de a da donde publico mis cosas ahí lo podéis leer y también voy a poneros aquí un par de cosas que igual son interesantes para que veáis un poco de qué va un par de artículos que son interesantes bueno este el titular es un poco agresivo pero ya sabéis lo del SEO y tal a la hoguera con el periodismo gaga bueno ya sabéis cómo son nuestros amigos periodistas y luego también hay un hay una sesión que en YouTube que podéis ver pero bueno os pongo esta que se lee fácil y es razonablemente entendible ahí podéis ver un poco un poco las reflexiones asociadas al hecho bueno tiene como todos los movimientos tiene un manifiesto tiene hay una hay un planteamiento que hice la única vez que lo he hecho ha sido hay una propuesta performativa que hice en el planetario de Bogotá estas navidades este diciembre diciembre pasado que lo nunca lo había hecho y lo estrené ahí hay un guión performativo para provocar una audiencia periodística siempre he intentado que me dejen hacerlo en el Festival Gabo pero no va a ser posible porque no me van a dejar pero bueno algún día encontraremos un lugar pero este octubre puede que sí en el próximo Festival Gabo bueno bueno a ver a ver si me dejan a ver si me dejan si me dejan bueno no sé María Paula si fue interesante si fue lo que por supuesto que sí pero muchas gracias yo creo que es inspirador de muchas formas nos vamos con con curiosidad yo creo que más de uno está entrando ahorita a revisar y una y se va con con preguntas y con a mí hay una cosa María Paula de verdad de verdad nadie oye contadme en el chat nunca nadie había oído hablar de GPT-3 de GPT-3 nunca habéis oído hablar de él de ella o de ello o de ella lo que sea de GPT-3 nunca nadie por el chat o por micrófono como quieran no 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 nunca yo sí Juan Forero muy bien pues no 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 pues yo solo hablo con Google soy fiel no no pero si Google tiene Google está desarrollando la la plataforma competidora de GPT-3 que se llama Mind de mente Mind Google Mind oído si profundizo no he profundizado no ok bueno pues ya algunos ya habíais oído aunque sean poquitos pero bueno os recomiendo mucho que a la hora de pensar en innovación penséis en este tipo de situaciones Google tiene su propia máquina Google está haciendo Mind que va a ser dicen que incluso mejor que GPT-3 pero de verdad no os puedo compartir se lo paso ahora a María Paula para que lo tengáis es una entrevista que le hice a GPT-3 y os vais a reír mucho de cómo responde de cómo argumenta bien de digamos responde mejor que un político de derechas colombiano muy bien sin duda será será algo que revisemos nos queda para quienes están en en la clase conmigo y vinieron a este espacio pero por supuesto estos son el tipo de conversaciones que también queremos siempre detonar en la maestría de la mano por supuesto de colegas que vengan a compartir lo que están leyendo lo que están haciendo las inquietudes que tienen y por supuesto su trabajo como en el caso de Pera si quieren saber más sobre la maestría también les vamos a dejar una información a quienes se inscribieron la próxima semana hay una casa abierta en la universidad un open day para que conozcan un poco más del programa y junto con estas con estas inquietudes que podamos haberles dejado hoy así como con su interés en el programa ya más académico los detalles pues los puedan conocer ahí conocer el campus y acercarse a la Facultad de Artes y Humanidades a la Escuela de Postgrados que es también quien hace posible este encuentro así que muchas gracias ahí están dando las gracias a Pera también por el chat dice que formidable devastador en el mejor sentido posible muchas gracias por la charla uno a las palabras de David Pera un gusto con muchas ganas de poder como atravesar esa pantalla y ojalá que pronto les abrazo a todos les envío mi cariño mi amor mi respeto mucha suerte cuídenme su país que dentro de poco iré para iré para Colombia entonces me lo cuidan bien voten bien que dice aquel o sea equivóquense lo menos posible por el bien de ustedes y de toda Colombia y ojalá les vea muy prontito cariños gracias buena noche para ti gracias a todos nos vemos adiós chao